En el caso de Jesús María ya liquidó la totalidad de su adeudo, hubo una dación en pago. En el caso de Tepesalá, la verdad es que no vemos cómo avanza el asunto. La alcaldesa repite, esperamos que esta segunda administración tenga, más allá de los buenos deseos, hechos para poder hacer frente a este adeudo que tiene con el ISPEA. Alrededor de 80 millones de pesos, obviamente ya con actualizaciones y con recargos. Y en el caso de Rincón de Romos, cosa curiosa, lo que he platicado, el alcalde no pudo dejar una pensión de muerte porque nunca estuvo afiliado al instituto. Después entra Héctor Castorena, Héctor Castorena hace un pequeño abono al instituto, una muestra de buena voluntad, sin embargo es una deuda también cercana a los 90 millones de pesos. Y ya se puso en contacto el nuevo alcalde, Erick Muro, espero yo esta próxima semana vernos, para ver qué alternativa encontramos para hacer frente a este, pues ya millonario de deudo. Pero afortunadamente estamos hablando de que solamente tenemos ya dos municipios pendientes con el ISPEA. Esta nueva administración seremos más rígidos en el cumplimiento de la ley. ¿Podrían llegar al embargo? Bueno, es una alternativa, sin embargo lo que hemos hecho, por ejemplo en el caso de Tepesalá, tenemos ya una denuncia presentada a la fiscalía anticorrupción, y estamos próximamente a presentar la de Rincón de Romos, que al final es parte de nuestra obligación, tenemos que tomar cárcel en el asunto independientemente de que haya medidas conciliatorias o algún convenio. ¿A qué asunto ya es penal entonces? Pudiera tener esas consecuencias y la verdad es que nosotros no pretendemos eso, lo único que pretendemos es darle estabilidad al fondo, ya sea por medio de pagos o por medio de propiedades, que en algún momento nosotros pudiéramos ser líquidos. ¡Gracias!